El lago está silencioso El guajero y su atarraya En ese paisaje hermoso Arrullado por gavionas Con su trino melodioso El lago está silencioso Mesa tranquilo la playa El guajero y su atarraya En ese paisaje hermoso Arrullado por gavionas Con su trino melodioso Su grandeza infinita El rayo del catatumbo Al marino marca el rumbo Hacia la virgen chinita Con su grandeza infinita El rayo del catatumbo Al marino marca el rumbo Hacia la virgen chinita El lago está silencioso Mesa tranquilo la playa El guajero y su atarraya En ese paisaje hermoso Arrullado por gavionas Con su trino melodioso El lago está silencioso Mesa tranquilo la playa El guajero y su atarraya En ese paisaje hermoso Arrullado por gavionas Con su trino melodioso Las palmas del cocotero Las palmas del cocotero Que flamean con el viento Ven este lago que quiero Y a mi china y su aposento Las palmas del cocotero Hay que flamean con el viento Ven este lago que quiero Y a mi china y su aposento El lago está silencioso Mesa tranquilo la playa El guajero y su atarraya En ese paisaje hermoso Arrullado por gavionas Con su trino melodioso El lago está silencioso Mesa tranquilo la playa El guajero y su atarraya En ese paisaje hermoso Arrullado por gavionas Con su trino melodioso Es el lago con su puente Orgullo de los solianos Y el catatumbo latente Alumbra a mi pueblo humano Es el lago con su puente Orgullo de los solianos Y el catatumbo latente Alumbra a mi pueblo humano El lago está silencioso Esa tranquilo la playa El guajero y su atarraya En ese paisaje hermoso Arrullado por gavionas Con su trino melodioso El lago está silencioso Esa tranquilo la playa El guajero y su atarraya En ese paisaje hermoso Arrullado por gavionas Con su trino melodioso